Llega la temporada 10 de The Walking Dead Llegan los susurradores, llega Alpha y Beta Y los recordamos porque todos nos acordamos de la escena de las picas Esa escena maldita La escena donde nos reventó el corazón Al ver a nuestros personajes favoritos Con sus cabezas cortadas en unas picas Pero llega la esperanza, llega Hyper Halcón Llega la posibilidad, la luz al final del túnel Y si uno de nuestros personajes favoritos está vivo y no está en las picas Atención, atención Que te vas a explotar la cabeza en 3, 2, 1 Y si Alpha nos hizo creer que le había cortado la cabeza a Henry Pero Y si Alpha le cortó la cabeza a alguien muy parecido a Henry Para que pensáramos que Henry estaba muerto Y así dar una lección a Lydia, su hija Que había traicionado su confianza para irse con su novio Y si Henry está vivo Y si Henry llega a The Walking Dead Y yo te lo demuestro Y si Henry ya ha regresado a The Walking Dead Y no te has dado cuenta Por eso hoy aquí en el canal de Hyper Halcón Te lo demuestro, te lo demuestro, te hago explotar la cabeza Demostrándote porque Henry está vivo y regresa Revienta el botón de la nariz más que nunca Porque se vienen teorías de The Walking Dead Vamos allá Como siempre revienta el botón de la nariz y te gusta The Walking Dead Si es tu serie favorita, revienta el botón de la nariz Revienta el botón de la nariz que vi la verdad Y supe que Henry estaba vivo en The Walking Dead Y regresaba muy pronto Comienza la temporada de The Walking Dead 6 de octubre Y comienzan las teorías a este canal Si revienta el botón de la nariz y todo el mundo se suscribe Llegamos a la fiela cantidad de 1000 likes Esta misma semana tengo un nuevo vídeo De regreso de Henry a The Walking Dead Pero para eso es importante que revienta la nariz Y que todo el mundo se suscriba Porque es que suscríbete si es que es gratis Y es que además me gasto mucho dinero en camisetas Reacciones de tiras de The Walking Dead Y además es que tengo que darle de comer a mi hijita Ya es mi amor De verdad es que tengo que darle de comer Porque es que come mucho mi amor Es mi lechuza Suscríbete Hombre Hazlo por ella Hazlo por ella Hazlo por ella Que se merece Que se merece que se suscribara Los halcones Y las lechuzas Es mi amor Que guapo Bueno ponte a que si quieres Hacemos el vídeo ahí ¿Lo haces ahí? No lo hago por mí A lo por ella Suscríbete Vale Antes de nada Es súper importante que recuerdes La escena que te estoy hablando Porque mira Hyperlacón es que no me acuerdo Hyperlacón es que no llegué A la temporada 9 de The Walking Dead No te preocupes Yo te recuerdo la escena Escena brutal Te la dejo en pantalla Para que recuerdes esas sensaciones Vamos vídeo ¡Gracias! Y ahora te tienes que fijar en Henry En la cabeza supuesta de Henry ¿Te has fijado? Correcto Ahora te voy a poner unas imágenes De ese mismo día De Henry Ese mismo día Henry Como tenía la cara Como tenía la cabeza Como tenía el pelo Fíjate en los detalles Que luego te voy a preguntar Vamos con el vídeo ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Es que no tiene el mismo tipo de corte de pelo El pelo lo tiene muchísimo más largo En la escena de las picas Las patillas en la escena de las picas La tiene mucho más corta Y si te fijas también en los detalles Y si te fijas también en los detalles La nariz no tiene nada que ver con la de las picas En la de las picas es como más puntiaguda Y en la Henry normal la tiene como más redondeada Entonces ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Vamos a calmarnos? Vamos a calmarnos Henry está llevando el rol de Carl en los cómics En el mundo de Walking Dead Era un personaje muy importante Matarlo así no tendría nada de sentido Y si Alpha dijo Oye Vamos a cortar la cabeza De un personaje Parecido a Henry Y si lo ponemos ahí Para dar un escarmiento A mi Alpha Mandó cortar las cabezas Pero sabemos que Beta Si le cogió cariño a Henry Porque sabemos que esas cabezas Están colocadas clarísimamente por Beta Es Beta quien ha cortado las cabezas Y si Beta es un infiltrado De los susurradores ¿Por qué lo sabemos? Porque las cabezas son muy altas Donde están cortadas las picas Con lo cual ahí solamente llega Beta Que mide como dos metros ¿Vale? Entonces está claro que esas cabezas Fueron cortadas por Beta Y fueron colocadas por Beta Pero Beta le tenía cariño a Henry Y si Beta tiene escondido A Henry Que lo veremos muy pronto En el mundo de The Walking Dead Cortó la cabeza de alguien parecido Y lo puso en su sustituyendo a Henry Para hacer creer a Alpha Uno Que tenía razón Y dos Doy un escarmiento a estos del grupo de Alejandría Para que piensen que hemos matado a Henry Pero Henry está vivo Es que Henry está vivo Pero es que a Henry ya lo hemos visto en otra escena Ya ha venido En la temporada 10 de The Walking Dead En el trailer de The Walking Dead Ahí aparece Henry ¿Te fijaste en los detalles? ¿Te fijaste en los detalles? Te dejo la escena para que te haga explotar la cabeza Es Henry Es Henry La temporada 10 de The Walking Dead Está clarísimo que Henry Regresa a la temporada 10 de The Walking Dead Y todo lo vamos a ver Otro detalle clarísimos es que Cuando están batallando ahí para liberarse Tara, Enid y demás Henry es el único que no se pega con nadie Eso se dio cuenta seguro Alpha Y eso se dio cuenta Beta Es otro detalle súper importante Es importante En cuanto aquí hacemos teorías Que nos hagan explotar las cabezas Oye Oye ¿Tú has visto en algún canal de YouTube Que diga que Henry está vivo? En ninguno Pues obviamente esto vale oro Vale oro Y atención porque es que es que es que Este va a reventar la cabeza todavía más Es que esta escena ya la hemos visto Este concepto de cortar una cabeza parecida Ya lo hemos visto En The Walking Dead Tenían que entregar a Negan A los supuestos salvadores Tenían que cortar la cabeza a Gregory Para entregársela a los salvadores Y no querían matar a Gregory Y entonces pues buscaron un caminante Que se pareciera mucho a Gregory Le cortaron la cabeza De hecho le pegaron un puñetazo Esa escena está chulísima Y se la entregan a Negan Para que piense que Bueno que han matado a Gregory Pero no Era un caminante normal Con lo cual la técnica de engañar A la otra persona Diciendo mira He matado a esta persona Pero era un caminante Que se parecía mucho a Gregory Esto ya lo hemos visto De hecho No te digo que sea este personaje Pero es que La pica de Henry Se parece muchísimo más A por ejemplo Tina Que Tina es la hermana de Sherry Sherry la mujer de Dwight Se parece muchísimo más Ese personaje Por ejemplo Que el propio La propia cabeza De Henry Para que veáis lo parecido Y eso con un poquito de sangre De hecho Si os fijáis en los detalles Todas las cabezas Están cortadas Y todas las caras La tienen súper limpia Pero casualmente La de Henry Está como muy manchada De sangre Como si lo hubieran querido Retocar de alguna manera Es bastante raro Esto Es un tema Que yo quería haber hecho Ya en su día Pero bueno Pues me lié con cosas Porque no me da tiempo De hacer todo Y eso depende muchísimo Si te suscribes Saco teorías Que os van a disparar la cabeza Esta teoría Es mía Por supuesto Pero me ha inspirado Un suscriptor Un seguidor A través de Instagram Si tenéis teorías Muy épicas Que queréis que os saque al canal Me lo decís Por privado En Instagram Me seguís Hyperlacons Se me ha corrido Esta idea Súper buena Ya sea de The Walking Dead De otra serie De Juego de Tronos De otras películas Del Joker De lo que queráis Hyperlacons Se me ha corrido Esta teoría Y si este personaje Y si Thanos No sé qué Y si Bueno Capitán América Están vivos Y si Bueno No sé ¿Vale? Me decís una teoría Y si es interesante Pues yo os recomiendo En este caso Es para F.Doponte En Instagram Que A ver Dije un nombre más chulo Pero bueno Este es tu Nick Así que te saludos Para ti Porque me has inspirado Para hacer una teoría Muy interesante Que me ha gustado La teoría De que Henry Podría estar vivo Porque la verdad Es que La cabeza de Henry Estás más de acuerdo O menos de acuerdo Conmigo La cabeza de Henry No se parece A lo auténtico Henry El pelo es diferente La nariz es diferente Tiene sangre la cara Y las demás caras No las tienen No sé Es raro Y a mí Lo de Que hayan sustituido La cara de Henry Por otra persona Para hacer ver Que mataron a Henry Pero realmente Henry está vivo A mí es que eso me encanta Eso mismo Y solo por eso Merece que reviente Lo botón like Y que todo el mundo Suscriba Para una teoría épica Esta primera semana Sobre cuándo va a regresar Rick Y en qué ciudad está Porque es que la tengo Las tengo aquí La tengo caliente La tengo caliente Hazlo Y yo subo Y yo subo el vídeo Así que me ha gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el siguiente Huesos balcones Aja y pear Madre mía Madre mía Ya sabes que yo hago teorías Muy locas Es que lo fácil es Hacer teorías sencillitas Pero lo bueno de esto Es que si haces una teoría Tan complicada Tan difícil Y luego Resulta Luego resulta Que ocurre Y que pasa Madre mía Si es que esto es ciencia ficción Es que pueden Pensar Lo que les dé la gana A lo mejor han bajado Muchas las audiencias Y regresan a Kaz Y regresan a Henry Y se inventan cosas Así que Rebíjate un botón de like Y que todo el mundo se suscriba Para más vídeos así ¡Gracias!